El balance del proceso es excelente, se lograron demostrar un montón de cuestiones que habían sido postuladas tanto por la Fiscalía como por la familia, pero lamentablemente la sentencia no se condice con ese muy buen proceso que se llevó a cabo, también una muy buena instrucción. Y bueno, y estamos al día de hoy con, logramos una condena a 12 años por homicidio simple para uno de ellos, y bueno, y para el otro imputado fue absuelto, así que bueno, estamos muy disconformes con el fallo. Bueno, ahora esperando, queremos ver bien los términos para luego empezar a trabajar en el recurso ya de casación. Claro. ¿Y por qué crees que ha salido así la sentencia? No lo sé. En realidad eso está en el... ¿Han faltado pruebas a tu entender? No, no, para nada. Creo que fue bastante contundente la participación de la persona que fue absuelta. Los testigos fueron todos unívocos y con testes, pero en demasía, como para ponerlos a los dos, acometiendo contra Franco, atacándolo y con una evidente intención homicida por parte de ambos, que era lo que también veníamos trabajando desde antes del mismo debate. Eso creo que quedó muy claro. También el protagonismo que tuvo el imputado que a la postra resultaría absuelto, un protagonismo determinante, al punto tal que tuvieron los jueces también para sí, que el propio absuelto dio la orden y le dijo matalo, esa fue la palabra concreta. Y bueno, y obviamente la persona que estaba con él agarró y le hizo caso, obviamente, y terminó matando a Franco. Pero remarcamos que es una cuestión de prioridades, que en realidad la sub terminó matando a Franco porque le ganó de mano a Aguilar. Aguilar tranquilamente podría haber sido al revés y quien matara a Franco podría haber sido Aguilar. Y de hecho creemos que, si bien no jaló del gatillo Aguilar, sí puso todas las condiciones para que ello ocurriera, comenzando con la preparación de la provocación que fueron a efectuar a Franco, que tuvieron aproximadamente una hora como para pensarlo, retirarse del lugar, y aún así de los cientos y cientos y cientos de concurrentes que había, parroquianos, turistas, etcétera, ese día, esa hora, en ese lugar, esto también quedó probado, ellos fueron exclusivamente a por Franco. Y fueron armados con una pistola cargada, una pistola que, bueno, terminó demostrando que estaba totalmente apta para hacer disparada, y con un cuchillo de grandes dimensiones, y bueno, fueron armados los dos para que Franco reaccionara y así poder matarlo directamente, cosa que hicieron, ¿no? Edgardo, ¿y existe alguna instancia de revisión de esta sentencia? Sí, afortunadamente, bueno, tenemos un recurso de casación ante la alzada que, bueno, hoy quedamos notificados, a partir de mañana empieza a correr el plazo, y bueno, en los próximos días vamos a estar presentándolo como para que los superiores, bueno, den vuelta a este mamarracho y pongan las cosas en su lugar, ¿no? Porque tenemos que remarcar que es un fallo horrible, y sobre todo un mensaje peligrosísimo para toda la comunidad. Estos tres jueces acaban de decirnos a todos que está perfecto salir con cuchillo, a cuchillar y salir a buscar gente como si nada, lo cual es un mensaje que nos parece deplorable, por un lado, pero que frente al que tenemos que alzarnos con la mayor de las energías, la mayor de las firmezas, y por supuesto siempre dentro de los límites que la ley procesal nos impone, ¿no? Sí, Mariela, ahora a juntar más fuerzas con la familia para poder lograr que esta sentencia se pueda revertir. Sí, buenas tardes. Ahora lo que tenemos que seguir es que Matalazú cumpla condena y avisarle a la población que quedó un asesino libre, porque por más que él no haya utilizado el arma, es un asesino. Bueno, en este momento quiero decirle a los señores jueces que mi abuela, toda mi familia, inclusive los testigos, estamos corriendo peligro. Quiero decírselo a los señores jueces. Y que se hagan cargo de esta sentencia. Sí, por supuesto. Luis, bueno, mucho dolor. Sí, la verdad que, bueno, nosotros aquí con el grupo de familiares, acompañando a la familia Gavilán, como lo hemos estado haciendo siempre a cada uno de los familiares que nos tocan acompañar en este momento. Y bueno, como bien decía el doctor Manosalva, esperemos que el Tribunal de Alzada esté a la altura de las circunstancias y repare este daño que han hecho estos jueces, ¿no? Así que, bueno, seguramente en estos días estaremos, continuaremos con nuestra búsqueda de justicia, ¿no? Que es lo que nosotros siempre decimos, nuestras víctimas, ahora y siempre presentes, presentes, y nuestro reclamo de justicia es inclaudicable. Gracias. 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 Gracias.